Hola, bienvenidos a Heavy 1120. Este va a ser el comienzo de una serie en la que subiré creepypastas, subiré cada una de ellas semanalmente. Por cierto, los dibujos que se ven están hechos por mí. Sin más demora comencemos. Medía unos 14 metros. Sus patas parecían las de un elefante. Tenía cuerpo de tortuga y unos ojos saltones horribles que me penetraban en la mirada. Era un bajacabezas. Hola, soy Jorge de 24 años y te contaré todo lo que vi. Era un día 14 de mayo, me encontraba preparando un viaje especial con mis amigos. Mi amiga Sonia había propuesto hacer una acampada en algún sitio. Sin embargo mi amigo Marcos no parecía muy entusiasmado con la idea, él quería algo más de acción. Yo, la verdad que soy una persona bastante pacífica por lo que propuse hacer una mezcla entre las dos ideas. Esto ya cambió totalmente el panorama, todos parecíamos estar de acuerdo en esta idea. Lo único que faltaba era elegir el destino. Como Marcos quería un poco de acción propuse visitar la isla de Furimajo, localizada al sur de Japón. Pero, ¿por qué justo esa? Bueno, resulta que unos días atrás había leído en un periódico que se sospechaba la existencia de una criatura. Nos la presentaban como el bajacabezas. En teoría había sido un experimento fallido con la intención de descubrir la cura del cáncer. Por algún motivo desconocido se formó una especie de monstruo. Se le dio ese nombre porque se sabe que su primera víctima fue un científico de la zona. Había sido brutalmente asfixiado y presentaba muchas marcas en la cabeza. Tras haberle contado todo eso a Marcos, le entraron muchas ganas de viajar allí. Sonia tenía un poco de miedo pero acabó cediendo. Pasaron unos días y nos encontrábamos todos ya reunidos en el aeropuerto dispuestos a viajar. La gente nos miraba sorprendida. ¿Acaso todo el mundo huía de aquel lugar? ¿Seríamos nosotros sus próximas víctimas? Todas estas preguntas no llevaban a ninguna parte, pues estábamos a punto de embarcar. Sorprendentemente no había ningún pasajero más que nosotros por lo que pudimos sentarnos donde se nos antojaba, todo eran bromas y risas. Ojalá poder haber dicho lo mismo después. El primer día, cuando aterrizamos estábamos muy cansados como para explorar pues decidimos dormir ese día. Cuando llegamos al hotel estaba todo mugriento y hecho trizas. Sinceramente parecía que cualquier mínimo seísmo era capaz de derribarlo entero. El recepcionista era bastante simpático y nos dio unas cuantas instrucciones. Hola, es justo en el bosque a la esquina de este mismo hotel donde estuvo rondando el bajacabeza. Estos días estuvieron intentando localizarlo pero no se supo nada de ninguna de las expediciones. Los policías están buscando refuerzos pero esto puede tardar de 4 a 6 días. Aún así si queréis acampar en el bosque para que sea seguro debéis seguir los siguientes patrones. Nunca llevéis alimentos muy azucarados puesto que el bajacabezas se alimenta principalmente de ellos y puede olerlos a varios kilómetros de distancia. Segundo, a partir de las 3 no os metáis bosque adentro. Ese es el horario en el que el bajacabezas está más activo y por último no os separéis. Si hacéis todo esto correctamente no tendréis ningún problema en acampar en el bosque. Yo me quedaré aquí vigilando vuestras habitaciones. Cualquier cosa pasaros por recepción. Muchas gracias. Esa fue mi respuesta al recepcionista aunque en el interior me lamentaba que eran 5 días justos los que pasaríamos allí. Al día siguiente cuando nos despertamos hablamos un poco de cómo haríamos la acampada esa noche. Marcos sinceramente se comportó bastante extraño, Sonia y yo veníamos con la idea de acampar tranquilamente pero Marcos dijo que quería más que eso. Quería tomarle una foto al bajacabezas, le avisamos de que era peligrosísimo pero él igualmente seguía insistiendo y a pesar de que era una locura cedimos. Porque no quería problemas. Entonces estábamos ya decididos, pero para la noche faltaban unas 10 horas, entonces pensamos que una buena idea sería ir explorando el bosque. Era muy frondoso y vivo, había un montón de aves y era precioso. En el camino sin darnos cuenta a Marcos se le cayó la mochila que llevaba puesta. Él se paró a recogerla. Cuando con Sonia nos dimos cuenta de que Marcos no estaba con nosotros nos dimos la vuelta y nos lo encontramos con una cara de espanto. Le preguntamos ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Él contestó que había visto pasar una sombra entre los árboles. Le pedimos que nos la describa pero nos dijo que pasó muy rápido, que lo único que pudo ver es que era muy grande y parecía tener un gran caparazón. Lo abrazamos y lo intentamos calmar diciéndole que seguramente eran alucinaciones. Pareció calmarle nuestra respuesta. Por el momento. Estuvimos unas horas más paseando por el bosque hasta que encontramos un lugar perfecto para acampar, era bastante espacioso y estaba en medio de un claro. Era bastante terrorífico pero eso lo haría aún más interesante. Lo que hicimos fue montar las tiendas y encender un fuego, Sonia sacó la guitarra. Su habilidad con las cuerdas y el canto me deslumbró, sinceramente creo que me empecé a enamorar de ella. Una media hora después nos despedimos y nos metimos cada uno en su tienda. Estaba profundamente dormido pero me despertó un grito. Sonia me gritó. Marcos no está aquí. Cogimos nuestras cosas y nos metimos en el bosque. Comenzamos a correr y a gritar. Marcos ¿dónde estás? Unos metros más adelante encontramos a Marcos con la cámara fotográfica eufórico. Le gritamos. Pero tú estás loco. Nos has dado un susto de muerte. Además no había que separarse ni salir a las tres de la madrugada. Él nos contestó. ¿Loco? Con esta foto nos haremos multimillonarios. Cuando dijo sobre la foto miramos al frente y encontramos una criatura de unos 14 metros de alto. Era obvio, era el bajacabezas. Rápidamente le tiré a Marcos la cámara y lo cogí y echamos a correr. Él se resistió y decidió volver a por la cámara, en ese punto no pudimos hacer nada. Solo entre lágrimas ver como el bajacabezas lo iba desmembrando poco a poco. Los medios no se equivocaban. Es realmente espantosa esa bestia. Sonia no paraba de llorar, yo la cogí de la mano y echamos a correr juntos rumbo al hotel. El recepcionista al vernos nos abrió, pero justo en la entrada Sonia tropezó y se quedó a las puertas. Yo le grité al recepcionista abre las puertas. Pero él me lanzó una sonrisa, entonces intenté abrirlas yo pegándole patadas y haciendo de todo. Mis intentos fueron inútiles, llegó como una bala el bajacabezas y devoró viva a Sonia. La mordió de tal manera que la partió por la mitad. Yo no paraba de llorar, no podía creer lo que estaba viendo. Estaba completamente solo, sin mis amigos, con esa bestia devorando a Sonia. Yo no paraba de llorar y el recepcionista me dijo que cerró las puertas por nuestro propio bien y que de otro modo hubiéramos muerto todos. Yo estaba experimentando una sensación que nunca había experimentado hasta ese entonces. Odio. En ese instante le dije preferiría haber muerto al quedarme sin Sonia. Justo cuando dije eso el bajacabezas entró de manera brusca rompiendo las puertas y paredes del hotel. Devoró por completo al recepcionista. Sentí que esa era mi última oportunidad de huir y poder sobrevivir. Eché a correr rumbo al aeropuerto. Cuando llegué pedí rápidamente viajar en el avión que estaba a punto de embarcar, me dijeron que eso no se podía hacer. Yo realmente ya no sabía cuánto valía la ley en esos momentos. Uno cuando está realmente desesperado no sabe qué puede llegar a hacer. Me fui corriendo al avión y antes de que entrase nadie me encerré. Por suerte mi carrera era piloto de avión y pude pilotarlo hasta casa sin problemas. Era la primera vez que pilotaba un avión solo sin copiloto ni torres ni tripulación. Cuando llegué al aeropuerto no me hicieron ningún control. Pues todos habían muerto en aquella isla y yo era el único superviviente. Dos semanas habían pasado desde aquel incidente. Yo no pude superar la muerte de mis mejores amigos y estuve a punto de suicidarme. Pero justo en ese momento tocaron timbre, era una carta anónima. Decía aquella persona que conocía todo sobre el bajacabezas. Decía que había un modo de matarlo, además cuando lo matabas te podía conceder un deseo. Y ese era el verdadero propósito del experimento. La carta mostraba mi nombre y esa persona decía confiar en mí. Yo pensé. Por supuesto, así traería de vuelta a mis amigos. El sobrecontenía otro sobredentro con una nota y una especie de dulce. Decía. Si ya has abierto esto significa que estás a un paso de salvar a tus amigos. ¿Cómo sabía eso? De todos modos seguí leyendo. Continuaba diciendo que ese dulce era el arma contra el bajacabezas. Cuando lo consumías obtenías el poder suficiente como para matar al bajacabezas. Pero ese poder tenía que activarse antes de una semana siguiendo una serie de pasos. De otro modo moriría. Yo me extrañé mucho al leer los pasos. Era extraño, no dependían de mí. Ponía que este vídeo tenía que compartirse hasta alcanzar una cifra de mil visitas, que tenía que subir 100 likes y 100 suscriptores antes de una semana. Pero yo confío en vosotros. Sin pensármelo dos veces me lo comí de un bocado. En otras palabras. Segunda parte si alcanzamos esa meta. Espero que lo hayáis disfrutado, tanto la creepypasta como el dibujo. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!